Un minuto más lo que agregue el árbitro, es evidente que este equipo es campeón de Copa de México. Señor Mercader, ¿van a escribir Tigres o Tigueres? Me parece que cualquiera de los dos en este caso es correcto, más allá de la falta de ortografía. Empieza el cántico, este cántico de ella dijo, este cántico que surgió en diciembre del 2011, cuando este volcán latía, Tigres está a minutos de conquistar la Copa. Esta afición, que copa cualquier cancha que todo el mundo lo sabe, porque son diferentes, porque saben que su equipo de los Tigres sí tiene aguante, y que sí, los quieren ver campeón otra vez. Tigres es el campeón de la Copa MX, señoras y señores, vence 3 por 0 a los Tigres de la U. Sí, de forma merecida, es un digno campeón sin lugar a dudas, Tigres termina siendo el mejor de la Copa por mucho, lo demostró a lo largo del torneo, lo demuestra el día de hoy, y lo de Alebrijes, un digno finalista, un equipo que luchó hasta el último momento. Creo que no queda de ver esta final, Álvaro, termina siendo un juego digno de una final de Copa. Yo no sé si este magnífico escenario, porque esto no lo encuentras ni en partidos de liga, ni en finales de liga, o lo encuentras muy de vez en cuando en el fútbol mexicano. Bueno, no sé si esto sirva para que los federativos entiendan la importancia de mejorar la Copa. Si de veras quieres que prenda en el ánimo de los aficionados, cámbiale el formato, algo más atractivo, ida y vuelta, eliminación sencilla desde el arranque. Es muy bueno este roce para los equipos de la división de ascenso. Es bueno que ya algunos, como ahora lo hicieron los Tigres, tomen en serio la competencia, que no sean simples partidos de entrenamiento, o aquí pruebo a chavos en los que no confío para la liga, o aquí utilizo un segundo cuadro nada más para cumplir con el expediente. Que se tome en serio para que así empiece a adquirir más importancia este torneo. Podríamos ver más seguido, aunque fuera Copa, escenarios como este, ambientes como este, en las fases finales. Ella dijo, iremos una pausa, vendremos con la premiación. Los Tigres, campeones de Copa. Este precioso inmueble en el volcán, los Tigres, por tercera vez en su historia, se han consagrado campeones. Derrotan tres goles por cero. En medio de su gran afición, a unos alebrijes que plantaron buena cara, que no se amedrentaron, que no vinieron a especular, que dieron buen partido, gran parte de este, y que poco a poco Tigres fue aprovechando hasta meter tres goles. Pero no fue un partido nada sencillo tampoco. Estos Tigres, que han conseguido así, convertirse en el primer campeón de este 2014, en los torneos que presenta el fútbol mexicano. Sí, los alebrijes hicieron lo que pudieron. De hecho, el primer tiempo, no recuerdo otra llegada de Tigres, además de ese regalo concedido por la propia defensiva de alebrijes, para que por la vía del penal, un niño los pusiera adelante. En la segunda parte, sí, fue muy clara la diferencia entre ambos equipos, y creo que el tres por cero termina reflejando esa distancia. Parte del protocolo, estos dos chamacos llevando la Copa MX. No se les vaya a caer, por favor, ¿eh? No les voy a dar el mal de Sergio Ramos. Esperemos que no se caiga porque está muy bonito el florero después que... No, 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 es la Copa MX. Bueno, ¿qué le puede reclamar, en este caso, al subcampeón? Lo de Lebriges es muy digno, entregaron absolutamente todo en la cancha, queda de manifiesto que en cuanto a planteles, bueno, Tigres es muy superior. Cuando vemos a los árbitros, encabezados por Jorge Isaac Rojas Castillo, no hablamos de él prácticamente en todo el partido. Yo no sé, sí, lo del penal es claro, estaba muy cerca. Sí, hay un salón. El problema es que muchos dos jalones, a veces los árbitros no lo señalan, y el jugador, mal, pero se confía porque no lo señalan. Termina aquí equivocándose Braulio Godínez, creo que está bien señalado el jalón, y a partir de ahí cambió por completo el partido. Por cierto, señores, en la banca de los Tigres están los jugadores que pertenecen al conjunto felino como Guido Pizarro, que esta noche no fue requerido, y también está Emanuel Tito Villa, que en el 2014 no pudo participar con el equipo universitario por decisión propia, según él, porque no se encontraba futbolísticamente en un nivel aceptable, y existe una lesión que él no identificaba cuál es, según sus palabras, y por eso también se encuentra con el club. Jugadores juveniles que también participaron de la Copa, tomándose la clásica selfie para el recuerdo. Eso te iba a comentar precisamente, Jorge, tomándose ellos el autorretrato, que se ha puesto tan de moda, que era común, pero que ha tomado mayor relevancia, al menos en el último mes, Jorge. Es correcto, así como a usted también le gusta tomarse fotos selfie, señor Morales. Alguna que otra. El presidente de la liga, Decio de María, otorgando la medalla de subcampeón, los alebrijes de Oaxaca. Estos alebrijes que ahora su principal objetivo se convierte en ascender. La familia San Román se puso un plazo de tres años. Los mandones actualmente, los mandones actualmente en el ascenso MX aquí son los correcaminos y los tecos de la Oaxaca. Y la UDG ya con un boleto, ¿no? Exactamente. Para estar en la gran final. Así que parte de la prevención. Sale muy fortalecido Alebrijes, y seguramente está listo, insisto, de la mano del discurso que les dé al interior del grupo, el técnico. Pero tendrá que utilizar las palabras adecuadas para sacar, digamos que, lo más positivo de esta derrota, de esta derrota dolorosa, y poderlo utilizar para lo que viene, para lo que es la liga. Decía Roberto, que si se pudieron plantar en este estadio, se pueden plantar en cualquier inmueble rival. Claro. Imagínate qué mejor aliciente que este. ¿Cuántos no estarán pensando en estos momentos entre los jugadores de alebrijes de Oaxaca? Yo quiero jugar en estadios como este. Así es. Pues nada más, ganas del boleto del ascenso, y podrás tener esa oportunidad. Y se confirma que poco a poco se han ido reduciendo esas distancias entre el máximo circuito y la de ascenso, ¿no? Porque antes era abismal la separación. La familia San Román, Javier San Román, este joven directivo con lágrimas, tras perder el encuentro, nació la franquicia en tercera división, de Camachalco, y de ahí fueron creciendo hasta lograr el ascenso. Tuvieron que ver qué gobierno estatal les daba facilidades, y el único que se les acercó fue Oaxaca. Y ahora empieza la premiación, la premiación de los tígeres, un cuerpo técnico, encabezado por Ricardo Ferretti, ¿Dónde se fue Oaxaca? Oaxaca del Arroz, el primero que le llevó. Oaxaca del Arroz, ¿Dónde se fue Oaxaca? Oaxaca del Arroz, ¿Dónde se fue Oaxaca? Oaxaca del Arroz, hace 25 años o 30 años. Hugo Hernández, Rubén González, Guillermo Horta, que es parte del cuerpo técnico, ahí está Orquivan Elguti, Estrada, Carlitos Salcido, el piloto Jiménez, vemos a Herrera también en pantalla, Enrique Palos, en la parte exterior izquierda, era el titular, y llegó el matuto de García, le quitó la titularidad a Palos. Sí, se la ganó bien García esa titularidad, y Ferretti, que no es muy dado a estas cosas, no sé si primero quería eludir la ceremonia, como que algún directivo con mucho tacto habló con él ahí en el vestidor, parece que Ferretti le dijo a Alejandro Rodríguez, primero sales tú, saludas a todos, y después voy yo quizá nada más a hacer acto de presencia, algo que habla bien de Ferretti, para nada pretenderá lucirse con esta copa, él sabe que el compromiso con este equipo es mucho mayor que este. De acuerdo, ahora estos jugadores, este cuerpo técnico, y hacen historia porque son los primeros que han ganado Liga y Copa, nadie antes lo había conseguido, eso ya los pone en otro nivel, lo desalcido que llegó a Tigres, y como por arte de magia, Tigres se convierte, en campeón le toca a Salcido, esa situación después de 30 años, por supuesto que hablamos de otros jugadores, como el mismo Lucas Lobos, el caso de Palos, que ya lo mencionabas, después perdió la titularidad, pero el Tuca le ha tocado ser campeón de Liga, y de Copa, y ha conseguido lo que nunca antes había alguien conseguido. Sí, a Miló, que ganó dos Ligas, no le tocó ni siquiera jugar la Copa, ya sabemos que muchos años no existió ese torneo, jugadores de Tigres, si habían ganado Copa y Liga, hablábamos de aquella época, Tomás Boy, Jerónimo Barbadí, y compañía, algunos fueron campeones, en esa Copa de 74, 75, y después, doblemente campeones en 78 y 82, pero sí, algo vale este título, ¿no? De acuerdo. Y el ingeniero Rodríguez, el presidente de los Tigres, y llega el momento, a Lucas Lobos, el ovacionado, le dan ya el gafete de capitán a Lucas Lobos, el hombre que levantará, la Copa. Señor Mercadera, ¿qué les va a hacer la entrevista? En el momento en que termine la Vuelta Olímpica, la Federación Mexicana de Fútbol, nos permite accesar, para que ustedes tengan las reacciones, de los campeones y subcampeones de esta competición. La Copa MX es entregada a los campeones indígenas. Aquí están los Tigres. Lucas Lobos, a punto de levantar la Copa. Ahí la deja por el bocente. Los Tigres, los Tigres, los campeones de la Copa MX. Este es el equipo campeón, el equipo de los incomparables Tigres de la U. Y Guido Pizarro, que también llega. Que lo festejen, porque es la satisfacción del deber cumplido, está bien, hicieron lo necesario para ganar este título, pero que tampoco se tarden mucho festejando, ya tienen que pensar en los solos, que vienen el sábado, y en el compromiso, que estos Tigres, ahora adquieren en mayor dimensión, en la Liga. Y empiezan los fuegos artificiales también, que iluminan el cielo, en esta preciosa noche, miércoles 9 de abril. Un escenario que nos recuerda, lo decíamos, aquel diciembre del 2011, cuando se consagraron, luego de tres décadas, campeones, tercera vez que lo hicieron, en Liga. Un título que se festejó Roberto, por días, y días, y días. Sí, después de 29 años, ¿no? De no ganar, un título, de Liga, y, y la mayoría del plantel, permanece, como bien decía Paco, es, esa misma base, quizá, ya un poco desgastada, la relación con Ferretti, porque es un técnico, que sabe muy bien, lo que busca dentro de la cancha, y sabe muy bien, cómo convencer a sus jugadores, para conseguirlo, pero no es fácil, en el fútbol mexicano, ya lo sabemos, de mantener ese convencimiento, a niveles muy altos, durante varios años. Sí, y uno de los, puntos importantes, en no desgastar una relación, que se va desgastando, por el mismo tiempo, que vas pasando, en la relación diaria, entre jugadores y técnicos, son los títulos, el título fortalece, el título renueva, esa posible, buena relación. Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Francisco Gabriel Leanda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Señor Mercader, muchísimas gracias. Un honor, señores, buenas noches. A nombre de, Roberto Gómez Junco, Francisco Gabriel Leanda, Jorge Carlos Mercader, soy Álvaro Morales, los tigres, los incomparables, son los campeones, de la Copa MX, campeones, los saludo. No. 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 No.